Minutos en Tropicana la más bacana, bacanísima, 102.9 Estamos en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana la más bacana, bacanísima, 102.9 Y Adriana, le cuento que la EPA Colombia nos tiene una noticia en lo más de chévere Amiga La vamos a contactar a esta hora en los 102.9 Tropicana La más bacana, bacanísima Hola EPA, ¿cómo vamos? EPA Colombia, amiga, amiga, querida, ¿cómo estás? Qué bueno escuchar Me encanta, me encanta mucho Amiga, que llegó un nuevo imitador lindita Sí, me lo voy a presentar, se llama Neido 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 Ay, me encanta, amiga Amiga, ¿de dónde eres tú, querida? Nací en Aracataca, me crié en Barranquilla, paraba en Santa Marta, pero ahora vivo en Bogotá Mejor dicho, en todo lado, querida Es transnacional Transdepartamental Transdepartamental Amiga, esa es la nueva moda, querida Transmunicipal, amiga ¿Y qué se cuenta, Epita? Amiga, terrible lo que pasó en Transmilenio, querida ¿Qué pasó? Dos señoras se agarraron de las mechas, querida Todo mal, lindita ¿Dos señoras se agarraron de las mechas en Transmilenio? Amiga, ¿no viste que el video se hizo re, 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 viral, querida? Sí Amiga, todo mal, todo mal La cultura ciudadana no existe, amiga No, la intolerancia, la gente no aguanta nada, epa Total, amiga, con decirte que esas dos señoras en el Transmilenio y demás personas se han dado más duro que Cristina Hurtado y Carla Giraldo en la Casa de los Famosos Ay, no puede ser Terrible, querida, amiga, amiga Por eso es que ya no estamos montados en articulados, sino montados en la pura hijo de madre, María Todo mal, querida Eso es verdad, eso es verdad, Epita Amiga, imagínate que cuando yo comencé, cuando ya estaba así empezando, cuando era humilde, vivía por allá en el sur, que yo amo el sur, obviamente, querida Que se subía a los techos a hacer videos Así, eh, eh, epa colombia, eh, eh, tarararara Que vendía jeans Sí, esa, amiga, me encanta Pues imagínate que un calvo me compró una queratina, amiga ¿Un calvo? ¿Y para qué? Sí, amiga, y luego me reclamó que porque el pelo no le quedaba lindo, marica Ay, no, amiga, por un pelo, amiga, por un pelo casi le vuelvo la plata, querida Ay, no, amiga, amiga, todo mal No, todo mal Te digo, amiga Señora Te digo aquí, en vivo y en directo, querida A ver, cuéntamelo todo, querida Yo sí estoy de acuerdo para que se sigan mechoneando, marica Sí, así como en el Transmilenio Sí, amiga, pues que así vendo más queratinas, amiga Chao, epa Chao, amiga, te amo y mua Ojo con eso Ay, amiga Gracias a los adóxicos Me ayuda a los adóxicos Que ayuda a los adóxicos